Fue una tarde gris, donde te encontré, aquella primera vez que tus manos tomé Te volviste a mí, nunca olvidaré, cuando un beso al aire fue, que de ti recibí Ahora sí, más tarde no, déjame sentir, esa locura que enciende hoy, mi cuerpo y mi pasión De volverme a ver otra vez, de tocar tu cuerpo, de sentirte mía otra vez, aunque sea un momento Déjame envolverte en mí, sentir tu aliento, déjame besar en tu piel hasta el infinito Regresaste aquí, donde te dejé, aquella primera vez, donde te encontré Tú volviste a mí, yo te recibí, nos juntamos tú y yo, y se fundió el amor Ahora sí, más tarde no, déjame sentir, esta locura que enciende hoy, mi cuerpo y mi pasión De volverte a ver otra vez, de tocar tu cuerpo, de sentirte mía otra vez, aunque sea un momento Déjame envolverte en mí, sentir tu aliento, déjame besar en tu piel hasta el infinito Pensé que te vi otra vez, de tener dos besos Yo te vi por primera vez, y de ti locamente me enamoré Pensé que te vi otra vez, de tener dos besos Regresaste donde te dejé, se fundió el amor, y te empecé a querer Que te vi otra vez, de tener dos besos Tarde gris, que nunca olvidaré, que nunca olvidaré Que te vi otra vez, de tener dos besos Mía, mía, solo mía, solamente mía Esta es la llave de Randy Castro, con amor, ¡suben! Música Vente a mí otra vez, de tener dos besos Amame, bésame, castiga mi cuerpo con tu querer Vente a mí otra vez, de tener dos besos Caminando por la vida, te encontré Y jamás te perderé Música 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 Música